El montaje de ofrendas y altares es una tradición muy arraigada en el pueblo mexicano y varía de acuerdo con las costumbres de cada lugar. Sin embargo, la finalidad y el sentido son comunes, recibir, celebrar y compartir con los muertos los alimentos y cosechas del año. Por esta razón, se colocan altares y ofrendas compuestas de platillos, frutas y bebidas que en vida le gustaban a los familiares muertos, para que al volver a la tierra tomen la esencia de los alimentos. Los elementos que conforman la ofrenda son esencialmente nueve. El agua, la sal, el pan, las velas, las flores, el petate, los juguetes, el copal y la comida. Este número difiere según con los recursos y costumbres de cada lugar. En cuanto al altar, se compone de una cruz, velas, imágenes religiosas, agua, flores y del retrato del familiar difunto. Los altares y las ofrendas son similares en casi todos los lugares del país, además de los elementos que los componen. La disposición y el acomodo de las cosas puede cambiar. Por ejemplo, junto al altar se coloca una o varias mesas acomodadas de tal manera que tengan diferentes niveles. Pueden ser tres, siete o nueve. El de tres simboliza el cielo, la tierra y el inframundo. El altar de siete niveles son los más convencionales y representan los niveles que debe atravesar el alma para poder llegar al descanso o paz espiritual. El de nueve niveles representan los lugares que recorren los muertos para llegar al Mictlán. En cada nivel se ponen objetos destinados a la ofrenda. La celebración del Día de Muertos y colocación de altares inician el día 28 de octubre, dedicada a las ánimas solas y a los fallecidos en accidentes trágicos. El 29 se dedica a los olvidados y desamparados. El 30 es para aquellos que se fueron sin comer. El 31 se recibe a los ancestros. El día primero se dedica a todos los santos, que son los niños fallecidos. Y el 2 se dedica a los fieles difuntos, las almas de los muertos adultos. El día 3 se despide a las almas de nuestros muertos y les pedimos que vuelvan el siguiente año. Además, este día se levanta la ofrenda, se quema incienso de copal y se adorna un camino con pétalos de que se empaçó o chique. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.